La evolución de Maluma, con Dochecabana. A sus 24 años, el colombiano es el rey del Instagram. Cada foto o video suyo supera en pocos segundos el millón de likes. Bueno, pero la verdad, quiero decirles que estoy muy contento, pero nada de esto sucedería sin su amor y sin su cariño. Bueno, gracias, gracias nuevamente. Su dúo con Ricky Martín, Thalía, Mar Anthony, lo han puesto en la cima de la música mundial. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz 04. Y agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz 04. En el cumpleaños 26 de Neymar, Maluma estuvo presente cantándole y sacándole unas lágrimas a la mega estrella brasileña. Y yo le cuento cómo es, de qué tamaño es, y si es flaquito o gordito, y cuánto otro toque tiene, porque ya no con él tiene varios. Así que no se preocupen, envidien, güey. Juan Luis Londoño Arias, Maluma, la estrella de la música mundial, ahora tiene una vida llena de lujos. Que de agua dulce, llegó a la Copa del Mundo, Rusia 2018. Y con ese ritmo de Maluma nos vamos a...